De cierta manera se autorregulan y además no produce desecho ni nada por el estilo. Pero los procesos humanos no son autorregulados, producimos desecho, producimos más, por ejemplo, los gases, porque tenemos cada vez más cantidad de autos, más cantidad de basura, ponemos pavimento, entonces eso también evita que los rayos del sol entren a la tierra, entonces se recalienta todo más. Cosas de este tipo que hacen que todos los procesos naturales se vean afectados. O sea, que en cierto modo los gobiernos han acelerado el proceso de agravamiento del efecto invernadero al poner tanto pavimento en lugar de otra superficie que sea permeable al agua y que permita que se mete el sol también. Yo no pondría a los gobiernos, yo nos pondría a nosotros. El gobierno yo creo que es el reflejo de la sociedad, es un representante de la misma sociedad en la que rige. Solo es la administración pública. Solo es la administración. Entonces, más bien, pues nosotros exigimos calles pavimentadas, exigimos que nunca se encharquen, exigimos que el agua sale rápido, exigimos que utilizar chapopote para hacer el pavimento, exigimos utilizar concretos, exigimos todas estas cosas. O sea, nosotros lo estamos pidiendo como sociedad. Porque a lo mejor nos han dicho que debemos pedir, entonces ahora sí hace sentido la pregunta. ¿Qué debemos pedir para poder tener un ambiente sustentable y amigable con el medio ambiente? Yo pediría pavimentos permeables para empezar. ¿Y si los hay? Sí, claro. Existen muchísimas opciones de concretos permeables, concretos que succionan el agua, se termina, va a mantos freáticos, se filtra y es como si fuera un suelo de manera muy natural. ¿Pero son más caros? No, la inversión es exactamente la misma. Solo el proceso de construcción es diferente. ¿Y entonces? Pues una vez volvemos a la falta de comunicación. Mucha gente no se entera de este tipo de cosas, de este tipo de tecnologías, porque no lo estamos a veces comunicando. Por eso creo importante hacer este tipo de actividades, como difundirlo en programas de radio, por el simple hecho de que ya tú lo sabes y se lo contaste a tu vecino, igual tu vecino estaba pensando en repavimentar su casa, entonces ahora lo va a hacer con un concreto permeable y no con un concreto normal. Efectivamente, las economías crecemos y algunas veces por los volúmenes no podemos de alguna manera tener capacitación o personal especializado en ambientes de sustentabilidad. Aquí es donde es lo novedoso de que personas como Omar, como Raquel, estén generando, como bien lo dice la empresa, renueva y da soluciones. Tener la demanda nos permite una oferta que a la vez el problema educativo y las personas especializadas son la variable con la que no contamos. Esto es importante porque ahora sí ya vimos quién debe cuidar al planeta. Ahora, ¿cómo vamos a cuidar los hogares? Raquel. Bueno, una manera de cuidar nuestro hogar es, obviamente, siempre tenemos que darnos cuenta de los productos que estamos comprando. Y, por ejemplo, el cosechar nuestra propia comida y nosotros sabemos que el agua que le estamos poniendo, la tierra que le estamos poniendo, es una manera muy práctica de conocer qué es lo que estamos incluso metiendo en nuestro cuerpo. Porque muchas veces si compramos, no sé, el jitomate del supermercado, no sabemos con qué abonos químicos lo crecieron. Y al final luego nos decimos, ¿por qué tuve cáncer? O sea, si yo como súper sano. Cosas de ese tipo. Porque no estamos conociendo el proceso, toda la cadena de vida de los productos que estamos consumiendo. Entonces, los huertos urbanos son una manera muy sencilla, muy responsable de empezar esta manera de cambiar tu forma de vivir, prácticamente. Y necesito, podríamos decir capital, tierra y trabajo. Necesito la tierra. ¿Dónde está la tierra? ¿Cómo puedo yo tener un huerto familiar? Si vivo en un departamento, si no tengo oportunidad. ¿O cómo me puedo asociar con alguien que sí lo, bueno, que a lo mejor tiene tierra y capital también? Pues tú puedes tener incluso tu propia tierra porque tú generas desechos orgánicos. Entonces, separas tu basura con tus desechos orgánicos, haces tu composta y a partir de ahí, bueno, ya tienes tu tierra. O sea, puedes también obviamente buscar a otros productores que ya empiecen con su, que tengan su lombricomposta, su composta orgánica y todo esto. Y tú también lo puedes hacer o puedes incluso unirte, no sé, si vives en un departamento, te pones de acuerdo con todos tus vecinos y entonces todos hacen un huerto en su azotea o en un traspatio que exista en el mismo edificio. La cuestión también aquí es, pues, formar una sociedad. Muchas veces también pensamos mucho, ¿qué puedo hacer yo? Y no nos preguntamos qué podemos hacer en conjunto porque, pues, si todos ponemos un poco, se hace algo grande. Este tema nos relaciona directamente con el emprendedor. El emprendedor muchas veces no tiene, tiene el talento, tiene a lo mejor el capital, pero a veces no sabe en qué invertir para hacer una pequeña empresa, una microempresa, una pyme o una cooperativa. Esta es una muy buena oportunidad. ¿Cómo lo podrían ver desde el punto de vista de crecer como una microempresa? Bueno, para empezar, el negocio aquí es redondo. ¿Por qué? Porque todas las personas necesitamos comer. Entonces, si produces comida, siempre vas a tener clientes. Entonces, para verlo del lado del negocio es, bueno, juntar capital, la inversión inicial, que es muy baja porque realmente solo es sustrato, es la lombricomposta, que es un material muy barato. Por eso, nosotros, bueno, como Raquel lo dice, insistimos en que sea lombricomposta porque la tierra negra, la que se compra para los jardines, fue sacada de un bosque. Y al sacarla de un bosque erosionas el bosque y el bosque ya no tiene que comer y luego se muere el bosque. Entonces, por eso insistimos en que sea lombricomposta, que sean residuos sólidos orgánicos transformados con lombrices, con bacterias, con hongos, en un sustrato que además está comprobado de manera científica. Hay datos duros que tienen mayor cantidad de nutrientes que un suelo de un bosque, que una tierra negra. En primera instancia tienes que conseguir el lugar donde lo vas a hacer, el espacio. Es una azotea, es un muro, es un jardín, es un pasillo, una vecindad, un baldío, un solar, lo que sea. Después de ahí tienes que identificar el mercado. ¿A quién se lo voy a vender? A los vecinos, a mi familia, al mercadito de la localidad, al tianguis, a un restaurante, voy a sacar qué tipo de producto. ¿Qué es lo que quieren consumir? ¿Qué es lo que quieren consumir? ¿Qué están comprando? Así es, por ejemplo, yo quiero un té de manzanilla, un té de hierbabuena, un té de, pues no sé, unos jitomasis también así rojitos. Y de verdad es algo que no creo que sea muy complicado, pero es la manera de iniciar responsablemente también una producción de alimentos. ¿Tú qué opinas, Jorge? ¿Tú por qué producto te inclinas? Pues, yo me inclinaría sobre todo por arroz. Se puede, ¿no? Sí, se puede cultivar arroz. El arroz tiene un sistema... Un poquito más complejo, ¿no? Un poquito más complejo y además de que requieres extensiones grandes porque al ser un cereal, todos los cereales requieren extensiones. Más extensiones. Bueno, entonces... ¿Y a quién lo tiene? ¿A quién tiene tierra para las extensiones? Ok. Hacemos a un lado el arroz, el jitomate. Sí, los tomates son básicos. ¿La papa? También, sin problemas. ¿Chayote? También, claro. ¿Calabaza? Por supuesto. ¿Cebolla? Sí, sin duda. ¿Qué más? Ayúdame, Laura. ¿Sí, por qué? Esto es parte de la canasta básica. Entonces, es bien interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué nos digan? ¿Qué más? ¿Qué más? Frijoles, chiles. Ah, yo pensé que era frijol, ¿no? Maíz. Maíz. No, el maíz es un cereal. Aquí más bien lo que se busca es el elote y no el maíz para hacer tortillas. Sino más bien es por el elote. Claro. Pero maíz también, lechugas, espinacas, acelgas. Claro. Hay un sinfín, zanahorias, rábanos, etc. Hay un sinfín de cosas. ¿Pepinos? Pepinos, melones, sandías, lo que ustedes quieran. O sea, lo que ustedes se imaginen, hasta el mismo arroz, trigo, avena. El café es un arbusto y requiere ciertas condiciones de humedad y temperatura. No es tan fácil, pero tampoco es imposible. Bien. Nosotros creemos que los sistemas de huertos urbanos no existen imposibles. Simplemente la infraestructura que necesitas para producir. A ver, porque yo creo que el tiempo se nos acaba, señor productor, ¿verdad? Todavía tenemos unos tres minutos. Bueno, perdón la interrupción. Supongamos que estamos hablando de un edificio en condominio de clase media y que el área de la azotea es de 120 metros cuadrados. 120 metros cuadrados. ¿Qué se puede hacer con 120 metros cuadrados y cuánto dinero se necesita para tener un huerto verde? A lo mejor eso es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Ya lo veo por la cara de Raquel. ¿Cómo podríamos iniciarlo? ¿Cuánto se tardaría? ¿Cuánto tiempo debe pasar para que veamos que nazcan los primeros jitomates, los primeros elotitos, en fin? Bueno, en un área de 120 metros cuadrados, bueno, realmente creo que tienes bastante espacio. Sí. Este... Sí, suponiendo que sea un edificio en condominio. Sí, puedes producir hasta 40 toneladas anuales de comida en 120 metros cuadrados. 40 toneladas anuales de comida. Sí. O sea, es bastante. Esta es la importancia del tema de las soluciones verdes. Es decir, el poder cambiar la tecnología, el poder cambiar los paradigmas de producción y también saber cómo aprovechar, como lo decíamos al principio del programa, el primer paso es comunicar, ¿no? El primer paso es difundir, el primer paso es saber, porque de alguna manera estamos informados, pero a lo mejor no tomamos conciencia de qué es lo que podemos hacer nosotros con el medio ambiente. Y pedirle a los administradores, a los gobernantes, que empiecen a sustituir este tipo de asfalto, ¿así se llama? ¿Ese es el nombre correcto? Sí, que es asfalto, carpeta asfáltica. Y carpeta asfáltica, que lo cambien por concretos permeables. Y sí se puede, ¿no? Claro, que se puede. O sea, de hecho, ya se hace en todas las regulaciones de las autopistas, todas las nuevas autopistas, por ley, tienen que tener sistemas de concretos permeables y drenes de agua hacia aljibes o manantiales o ríos, etc. Yo estaba en el plano de que no se hacía nada, entonces sí se está trabajando en ese sentido. México, sorprendentemente, es uno de los países que lidera esta revolución en sustentabilidad en el mundo. Incluso en legislación ambiental, tenemos de las legislaciones ambientales más... Más duras, más fuertes que existen en el mundo, de verdad. Digo, hubo un tiempo en el que sí, la legislación ambiental, ¿no? Era nada, ¿no? Todo el mundo se la pasaba por el arco del triunfo. Y no digo que no existan casos ahorita de gente que lo hace mal, por supuesto. Pero esté en uno, esté en uno cuando algo no está bien, decir, hey, eso no está bien, ¿no? Decir, esto se puede hacer mejor. Claro.